Doctores que nos acompañan en modalidad telepresidencial, vamos a dar inicio a la segunda jornada de nuestro semillero, diplomatura de actualización en áreas clínicas y quirúrgicas. Hoy vamos a trabajar el tema pulmonar. Vamos a iniciar las charlas de hoy. Nos acompaña el doctor Juan Manuel Toro. El doctor Juan Manuel Toro es profesor titular de la Facultad de Medicina, del Departamento de Medicina Interna. Él iniciará su charla hablando de pilipidemias. El doctor Toro nos ha acompañado en todas las versiones de este evento y con seguridad nos va a ir muy bien con el hoy. Que disfruten la jornada. Bueno, buenas tardes. En los próximos minutos la idea es que revisemos algunos conceptos básicos del manejo de los problemas de los lípidos en los adultos. Vamos a dar 10 partecitas, 10 mensajes en los cuales vamos a hacer unos conceptos básicos, una revisión de las guías nuevas del manejo de los lípidos en los adultos y algo sobre avances y cosas nuevas que se nos vienen sobre este tema. Entonces empecemos por decir que hay unos hechos básicos conocidos que no hay mucho que discutir. Es conocido por todos como a mayor riesgo tenga nuestro paciente, mayor es el beneficio que vamos a obtener de una intervención para disminuir su riesgo cardiovascular. Por eso necesitamos utilizar diferentes escalas pronósticas que nos permitan ver cuáles son los pacientes de más alto riesgo que son los que más se benefician de intervenciones agresivas. El segundo punto es el principal determinante dentro de los lípidos del riesgo cardiovascular en los adultos es el colesterol no HDL. Que recuerden, resulta de restarle al colesterol total el colesterol HDL. Ese es el mayor determinante porque como vamos a ver ahora esas son las moléculas que son definitivamente aterogénicas. Sin embargo, todos los estudios han sido dirigidos a disminuir una fracción que es el colesterol LDL. Y por eso la mayor evidencia se encuentra es con medicamentos o acciones que disminuyan el colesterol LDL. Ya se sabe y lo vamos a ver enseguida, cada tipo de medicamento, cuál es la acción que logra sobre las diferentes fracciones lipídicas. Y finalmente, algo que ya es nuevo incluido en todas las guías recientes y es que la reducción de los eventos cardiovasculares no depende es de hasta dónde llevemos el colesterol LDL, sino de la dosis de la estatina que utilizamos para esto. Algunos hechos es que la mitad de los pacientes con delipidemia cantan es porque les da un evento cardiovascular. Por eso tenemos que hacer tamizaje en poblaciones de posible riesgo para acoger los pacientes con riesgo antes de que tengan un evento. El 70% de los infartos agudos del miocardio son pequeñas placas no significativas, es decir, una prueba de esfuerzo, una prueba de perfusión no nos sirven absolutamente para nada para predecir el riesgo de un paciente de hacer un evento agudo. Y hoy en día, si utilizamos estos factores de riesgo, tabaquismo, hipertensión, diabetes, si hay obesidad abdominal, sedentarismo, dieta, y los niveles de ciertas apolipoproteínas, pudiéramos predecir hasta el 95% de los eventos. Sin embargo, es cierto que muchos de los pacientes que tienen algún factor de riesgo cardiovascular nunca van a hacer eventos. Y la mayoría de los eventos ocurren no en los pacientes más graves, sino en pacientes que tienen riesgo bajo o intermedio. Por eso debemos hacer una clasificación muy acertada y mirar cada caso individual para ver qué vamos a hacer. Recordemos que para poder transportar los líquidos en el torrente sanguíneo, que es básicamente agua, los seres vivos inventaron este mecanismo y es producir unas macromoléculas llamadas las lipoproteínas, lipoproteínas en la cual una cubierta, una cápsula de fosfolípidos, se encarga de llevar en su interior aquellas moléculas de colesterol y triglicéridos que no son solubres en agua. A esta cubierta de fosfolípidos se le agregan unas proteínas que en realidad son verdaderos receptores que se van a encargar de que esta molécula se pueda pegar a ciertas células y tener ciertas acciones. Las lipoproteínas se han clasificado de acuerdo a la forma como migran en la electroforesis y tiene que ver con el tamaño de la molécula. Entonces están las menos densas, es decir, hay muy poquitas moléculas que ocupan mucho peso molecular, donde están los kilomicrones, que en realidad son aquellas moléculas que se forman y se llenan en el tracto digestivo. Esta molécula va donando los lípidos que tiene adentro y va perdiendo, entonces vienen los recamanentes de kilomicrones, las BLDL, las IDL y finalmente las LDS. ¿Cierto? Esta última molécula, la HDL, no hace parte de este ciclo, sino que se sintetiza en forma independiente y si ustedes ven, la proteína que tiene es una proteína receptora completamente diferente a las que tienen estas otras. Esto hace que esta proteína se encargue de hacer un transporte a la inversa, es decir, es capaz, ella está casi vacía, es capaz de chupar, por decirlo así, colesterol de ciertas células y llevarlo a otros territorios para su expresión. Por eso este HDL es el colesterol protector por el transporte reverso de lipoproteínas. Esta clasificación tan maluca y enredada de las dislipidemias, ni siquiera se la estudian para el examen de admisión porque no se la vamos a preguntar, simplemente sepan que existe, que se basa en cuál es el perfil que tienen estos pacientes en lipoproteínas y en las diferentes moléculas lipídicas y si son o no heterogénicas. Lo que sí es muy importante es que todo médico debe tener muy presente que cuando yo tengo un paciente, sobre todo con dislipidemias muy severas o con francos antecedentes familiares, lo primero que tengo que hacer es descartar que mi paciente no tenga una causa secundaria a su lipidemia. Para los niveles muy altos de colesterol LDL, digamos que las más importantes son el paciente que está ganando peso en forma aguda, por decir algún paciente que tuvo una enfermedad crítica, estuvo en cuidados intensivos, perdió muchísimo peso y está ganando peso, puede tener transitoriamente niveles bastante elevados de su colesterol LDL sin que eso sea algo permanente o anormal. Las mujeres, mucho más frecuente pues en ellas las anorexias nervosas severas pueden cursar con niveles muy altos de colesterol LDL en las crisis. Algunos medicamentos que aumentan el colesterol LDL, de resaltar las dosis altas de diuréticos, los córticoesteroides utilizados en forma sistémica y la ciclosporina que utilizamos en los pacientes trasplantados. Las enfermedades del tracto biliar obstructivas, todas ellas pueden cursar con LDL alto y como siempre el síndrome nefrótico que produce una excreción renal de lipoproteínas y el hígado lo que hace es aumentar la síntesis endógena para tratar de neutralizar este déficit. Y en las metabólicas, el hipotiroidismo, pero el hipotiroidismo de verdad con niveles de TSH muy altos en pacientes muy clínicamente sintomáticos, no es cierto que un paciente que esté bien controlado en el hipotiroidismo tenga por esa razón niveles de colesterol LDL elevados. Y recuerden que en el embarazo también hay elevaciones del colesterol LDL y de los triglicéridos que son transitorias y normales durante esa condición. Para los triglicéridos recordemos que sobre todo la ingesta abundante de alcohol es el factor dietario que más favorece los triglicéridos muy elevados. De los medicamentos, los estrógenos de la terapia de reemplazo hormonal pueden aumentar los niveles de triglicéridos. El ácido retinoico, utilizado en dermatología pues muy frecuentemente y cada vez más. Los inhibidores de proteasa dentro de las terapias combinadas en los pacientes con VIH. Los beta bloqueadores, excepto el carbedilol, es el único que no aumenta los triglicéridos y los diuréticos tiaxídicos a dosis altas. Nuevamente el síndrome nefrótico. Y una muy importante a descartar es la diabetes mellitus no controlada. Cuando yo tengo un paciente diabético que tiene niveles de triglicéridos muy elevados, lo primero que debo hacer antes de ponerme a mandarle medicamentos para los triglicéridos es controlar adecuadamente su diabetes. De los medicamentos que utilizamos en el paciente con deslipidemia, la niacina es el que tiene el perfil teóricamente ideal, bajando triglicéridos y LDL y aumentando el colesterol HDL. Pero tiene algunas cosas que no son buenas, puede aumentar los niveles de hemoglobina glicosilada ligeramente y tiene ese factor de producir ese evaluditación periférica, ese flux que es bastante molesto y que la mayoría de los pacientes no tolera. El ácido nicotínico en forma de liberación prolongada ya no existe entre los otros, sacaron el único que existía, debido a que un estudio mostró que no parecía tener un efecto benéfico adicional frente a otras terapias hipolimediales. Los omega-3 tienen un efecto únicamente sobre los niveles de triglicéridos y el efecto se ve mientras más altos los triglicéridos, mayor será el efecto. Sin embargo, hay que utilizar dosis altas, dos a cuatro gramos al día. En las preparaciones normales que nuestras mamás compran en los andrecitos y en sus paseos de esos frascotes, son más o menos el equivalente a diez tabletas diarias. Lo cual produce un olor a pescado que yo creo que es peor que el mismo infarto. Los fibratos son uno de los mecanos más utilizados, particularmente en los pacientes con elevaciones de los triglicéridos, porque son los que más los bajan. También producen leves incrementos del colesterol HDL y tienen en general un efecto neutro sobre el colesterol LDL. El más conocido, el que está en el poste, es el genfibrocilo. Es muy buen medicamento, pero tiene un gran problema y es que el genfibrocilo no se puede combinar con ninguna estatina, lo cual limita bastante su uso en la práctica diaria, porque como vamos a ver, cuando un paciente tiene lipidemia, la primera opción debe ser siempre una estatina. Otros dos que existen en el medio, el fenofibrato o el ácido fenofíbrico y el ciprofibrato, solo el fenofibrato tiene estudios donde se pueda combinar. El ciprofibrato no tiene estudios de combinaciones, entonces no sabemos si es seguro o no, pero tienen todos ellos, incluidos estos tres, unos efectos que tenemos que tener siempre en cuenta. Pueden producir elevaciones leves en los niveles de creatinina. Entonces a un paciente le pueden tirar en su clase de clasificación de la enfermedad renal crónica solamente con el uso de los fibratos. No se sabe a ciencia cierta si eso tiene alguna importancia en el deterioro de la función renal con el tiempo, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Y el segundo, un evento que es mucho más importante, sobre todo en las mujeres que están tomando anticonceptivos orales o que tengan antecedentes de enfermedades protrombóticas y es que puede aumentar los niveles de homocisteína y pudieran ocasionar o disparar eventos trombóticos agudos. A diferencia de las estatinas de vida media larga que vamos a ver ahora, los fibratos se recomienda siempre tomarlos en la mañana, no en la noche. El acetimib es una proteína que actúa en el tracto gastrointestinal sobre esta proteína y lo que hace es inhibir la absorción del colesterol. Por lo tanto, produce reducciones del colesterol LDL que cuando se utiliza como monoterapia no son muy importantes, son de alrededor del 15%. Sin embargo, cuando se combina con estatinas, tiene un efecto sinérgico y por eso lo más ocurrido es utilizarlo en combinación con una estatina. Hoy en día, su indicación más importante pudiera ser en pacientes que no pueden tolerar dosis altas de las estatinas para poder lograr el efecto de la estatina a dosis alta con dosis bajas de la estatina adicionada al acetimib. Y finalmente, los quelantes de ácidos biliares dentro de estos medicamentos no estatínicos, los pongo aquí porque es otro medicamento que está disponible dentro del POS, la famosa colestiramina, que tiene un efecto muy modesto en reducción del LDL, pero fíjense en que tiene un efecto importante aumentando los niveles de triglicéridos. Y algo muy importante con los quelantes de ácidos biliares son dos efectos secundarios que a veces no tenemos en cuenta. El primero es que produce una constipación que es importantísima. Esos pacientes se vuelven absolutamente duros del estómago y todos terminan tomando laxantes. Y lo segundo es que la colestiramina y todos los ácidos biliares, los quelantes tienen efectos disminuyendo la absorción de muchísimos fármacos. Entonces, si tenemos a nuestro paciente que es hipertenso, con falla cardíaca, etcétera, y toma N.000 drogas, y yo le doy un quelante de ácidos biliares, lo único que va a lograr es que los otros medicamentos no funcionen. Entonces, breguemos en utilizarlos dentro del armamentario usual en los pacientes. Las estatinas son entonces el grupo más importante. Recuerden que la estatina lo que hace es inhibir esta enzima, la hidroximitil grutaril con enzima A reductasa, inhibiendo, parando, la síntesis del colesterol. Como se disminuye el colesterol intracelular, las células interpretan eso como que yo necesito captar más, entonces sintetizan más receptores para el colesterol LDL con el fin de capturar esas moléculas y tener colesterol que es necesario para las funciones vitales de cualquier célula. Por lo tanto, el efecto final de las estatinas lo que se logra es porque se aumenta la captura de moléculas de LDL periféricas. Entonces, al bajar el LDL se mejora la función endotelial, eso tiene un efecto antiinflamatorio vascular, lo cual disminuye los eventos, estabilizando la placa y por lo tanto se disminuyen los eventos cardiovasculares. Esto es el efecto que se logra en el continuo cardiovascular. Hoy en día, con las guías actuales, las estatinas se dosifican de estas dos maneras. Lo que llamamos terapia de intensidad alta. Son aquellos que logran una reducción mayor al 50% en los niveles iniciales del colesterol LDL. Eso solo se logra con las dos estatinas que tienen mayor potencia por tener una vida media más larga, que son atorvastatina y rosuvastatina. ¿Qué se aconseja para nosotros? Nosotros parecemos asimilarlos un poquito a la población asiática, en el sentido de que nuestros pacientes o nosotros mismos podemos responder un poco más al efecto de la estatina de lo que está en la literatura de otras razas. Entonces, empezar con la dosis, digamos, bajita pero no placebo, iniciar con atorvastatina a 40 miligramos e iniciar con rosuvastatina a 20 miligramos una vez al día. La otra terapia es la que llamamos de intensidad moderada. La intensidad moderada lo que trata es de lograr una reducción entre el 30 y el 50% de los niveles iniciales de colesterol LDL. Eso se logra con las dosis más bajitas de las estatinas de vida media larga o con las dosis terapéuticas de las estatinas de más baja potencia. Hay que tener siempre presente y es que el manejo del paciente con dislipidemia tiene estos tres pilares. El ejercicio, las medidas de terapia nutricional y los medicamentos cuando sean necesarios. No los podemos aislar. Es decir, si yo a un paciente le mando un medicamento debo estar cumpliendo con, en la medida de lo posible, ejercicio y terapia nutricional. Tanto el ejercicio como la terapia nutricional tienen además efectos independientes sobre la disminución del riesgo cardiovascular, no solamente bajando los niveles de los lípidos. Entonces, el ejercicio, por ejemplo, está demostrado que disminuye el riesgo de eventos independiente, aún así no logre hacerlo. Además baja de peso, además baja los niveles de azúcar. Y lo mismo con la dieta, que logra estas otras cosas. Por ejemplo, la famosa dieta mediterránea demostró en los últimos años que lograba disminuir los efectos independiente de que lograra reducciones en los niveles de los lípidos. Entonces, hasta hace dos años la tiranía que nos dominaba se llamaba el ATP3 y todos éramos fieles sirvientes a la dictadura del ATP3 y eso era lo que hacíamos porque eso era lo que había y lo que mandaba. Después de eso, que esto es del año 2007 en su última actualización han salido otra serie de guías la guía europea la guía del 2013 conjunta de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología la guía colombiana en la que participamos en el año 2014 la guía británica también del año 2014 la guía de la Asociación de Lípida Americana del año 2014 y todas estas últimas guías de forma independiente llegaron más o menos a las mismas conclusiones. ¿Por qué son tan diferentes esas recomendaciones de la ATP3 a las nuevas guías? La razón es que la metodología con que se han hecho las guías ha cambiado es mucho más refinada es mucho mejor y entonces eso hace que las recomendaciones a las que se llega son diferentes. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La primera es que las nuevas guías todas se basan en una revisión sistemática de la literatura es decir, se busca absolutamente todo lo que hay de una forma exhaustiva y con una lectora crítica de la literatura. Segundo, las nuevas guías solamente utilizan ensayos clínicos aleatorizados no utilizan estudios observacionales debido a que su nivel de evidencia es menor. Algo muy importante es que solamente se evaluaron los estudios que tienen desenlaces duros es decir, ya sabemos cuánto baja el LDL con una estatina cuánto bajan los triglicéridos etcétera, etcétera eso ya no hay que explorarlo ahora nos interesa es si logro impactar en disminución de eventos cardio-cerebrovasculares. Y finalmente algo que no estaba muy explícito antes es la transparencia de las personas que participan en la elaboración de las guías tanto de la industria farmacéutica como de los entes gubernamentales que van a implementar estas guías en la comunidad. Entonces, las recomendaciones de la TP3 ustedes recuerdan se basaban en que teníamos que cumplir unas metas teníamos que llegar a tanto del LDL a tanto de triglicéridos eso desapareció porque todas las otras guías lo primero que encontraron es que no había ningún fundamento ninguna evidencia para hablar de metas en los niveles de LDL lo que había era niveles de evidencia para hablar de la dosis de alta intensidad como dijimos ahora o de moderada intensidad que se utilizará en los diferentes estudios entonces la primera recomendación es no vamos a utilizar metas lo que vamos a utilizar es clasificar nuestros pacientes en estos cuatro grupos que son los pacientes que van a necesitar además del manejo nutricional y del ejercicio el manejo con estatinas estos cuatro grupos pues ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos pero son los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida los pacientes que tienen un nivel basal de LDL por encima de 190 los pacientes diabéticos y los pacientes que tienen un riesgo cardiovascular aumentado dependiendo de la escala que utilicemos que ahora vamos a ver cuál es la recomendación bueno el ATP3 se fundamentaba en utilizar una escala de riesgo basada en el estudio de Framingham cuando ustedes se meten a la página de Framingham encuentran esta lista que son todas las escalas de Framingham que existen existen para predecir muchísimas cosas desde eventos coronarios vibración auricular enfermedad cerebrovascular etcétera solamente una de estas es la de Framingham o sea hay varias escalas que se pueden utilizar esta es la forma pues como ustedes acceden y encuentran Framingham en diferentes formas la primera cosa que les quiero mostrar además de decir que Framingham la población de Framingham son unos gringos monitos que vienen un pueblito muy cerquita a Boston que los han logrado tener allá por muchísimos años ya vamos para la cuarta generación y obviamente su representatividad del resto de la población de los Estados Unidos no es muy importante y si eso lo llevamos a nosotros todavía esa representatividad es mucho menor la escala Framingham que utilizó la TP3 solo medía estos desenlaces que si ustedes ven son todos desenlaces de tipo cardiovascular eso quiere decir que nos faltaba un desenlace muy importante y estos son los desenlaces que se utilizaron para las guías de la Asociación Americana del Corazón dentro de los cuales no está uno que es importantísimo que es la enfermedad cerebrovascular entonces era importante que un nuevo modelo nos predijera enfermedad cerebrovascular ¿qué hicieron las guías americanas? se inventaron una cosa que se llama el modelo combinado y escoger pacientes de otros estudios que a la población de Framingham le agregaron población de raza de negros afroamericanos entonces pudiera ser un poquito más representativa y lo segundo es algo que no podemos hacer en el Framingham ATP3 que es incluir la población de pacientes con diabetes mellitus en el modelo combinado se puede hacer esta es la forma como sale el modelo combinado y esta es la recomendación pero lo que quiero recordarles es la letra menuda la letra menuda dice muy clarito no se debe utilizar el modelo combinado en población ni hispánica ni asiática entonces si alguno de ustedes va a trabajar por allá cerca de Framingham utilícelo pero los que sigan aquí no lo vamos a utilizar porque no es estrafonado es un error entonces que hacer cuando estamos en la guía colombiana nos enfrentamos con esa con ese problema y entonces lo que se hizo fue utilizar un estudio que les voy a mostrar no bueno utilizar una corte prospectiva de calibración del modelo Framingham ATP3 que mostró que el modelo Framingham sobrevaloraba el riesgo cardiovascular en nuestra población entonces la recomendación en las guías colombianas con lo que tenemos no es lo ideal es utilizar la escala Framingham ATP3 que hemos venido utilizando toda la vida pero haciéndole una calibración que utilizamos para Colombia que es multiplicar ese valor por 0.75 cuando lo multiplicamos por 0.75 es un valor mucho más aproximado a lo que se logró en la corte de calibración entonces la recomendación es utilizarla ahí ¿cómo se clasifican los pacientes hoy en día? si recuerdan el ATP3 entonces había riesgo bajo riesgo intermedio y riesgo alto hoy en día para las guías colombianas y las guías americanas y todas ya no existen sino dos categorías de riesgo nos arreglaron el problema hay riesgo alto que con el modelo combinado americano es de 7.5% para arriba y para nosotros es 10% para arriba ¿por qué razón? no 7.5% como los americanos porque recuerden que ellos tienen un desenlace adicional que se llama enfermedad cerebrovascular que Framingham no tiene entonces por eso nosotros utilizamos un poquito más para hacer esa compensación entonces 10% es riesgo alto y 9.99% para abajo es riesgo no alto esa es la forma de clasificar nuestros pacientes en un enfoque de riesgo cardiovascular según estas recomendaciones ya hablemos un poquito de estos cuatro grupos que son los pacientes que necesitan estatina el primero entonces son los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica ya establecida tuvieron un infarto o tienen enfermedad cerebrovascular o tienen enfermedad vascular arterial de miembros inferiores en estos pacientes la recomendación es utilizar la terapia con estatinas en intensidad alta ¿sí? independiente del nivel inicial de LDL es decir yo quiero lograr una reducción del 50% como mínimo en esos niveles excepto si mi paciente tiene más de 75 años a esa edad es posible que dosis tan altas de estatinas produzcan efectos adversos que no son buenos y va a dar intolerancia entonces en esos pacientes yo tengo que ver el riesgo beneficio y de pronto escoger una terapia más de intensidad moderada pero ojo si mi paciente llega a los 75 años tomando una dosis de intensidad alta y la está tolerando bien no se la voy a bajar se la dejamos el segundo grupo son aquellos pacientes de más de 21 años y que tienen niveles de colesterol inicial por encima de 190 este grupo es particularmente importante porque ahí van a estar una gran masa de aquellos pacientes que tienen formas familiares de hipercolesterolemia sobre todo la hipercolesterolemia familiar en forma de tirocigota y esos pacientes cuando llegan a los 21 años como este es un problema de nacimiento esto es congénito ya van a haber estado expuestos durante muchísimo tiempo a esos niveles de lípidos por eso van a ver posiblemente que el tamizaje en estos pacientes de riesgo se va a iniciar en edades muy tempranas pero si yo lo cojo a esta edad con colesterol por encima de 190 debo suponer que estos pacientes ya tienen lesiones placas ateroscleróticas que son subclínicas pero que ya el fenómeno fisiopatológico ya comenzó entonces por eso se deben manejar similar a los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida es decir con terapia de estatinas en intensidad alta para lograr una reducción de al menos el 50% obviamente cuando yo tengo elevaciones muy extremas tanto de LDL como de triglicéridos lo primero que tenemos que hacer es lo que ahora mencionamos descartar que mi paciente no tenga una causa secundaria de su lipidemia el tercer grupo son los diabéticos esta es la recomendación de la guía de la Asociación Americana del Corazón ellos lo que hacen es a esos pacientes diabéticos les aplican el modelo combinado nosotros no podemos utilizar el modelo combinado ni podemos meter pacientes diabéticos en Framingham Framingham ATP3 no recibe diabéticos no está hecho para diabéticos entonces ¿cuál es la recomendación nuestra? si tenemos un paciente con diabetes tipo 1 o tipo 2 y tiene al menos un factor de riesgo adicional ese paciente cuando usted lo mete a cualquier escala siempre da riesgo alto es decir si mi paciente es diabético y tiene hipertensión arterial HDL bajito fuma tiene sobrepeso o obesidad ese paciente se va a manejar como terapia de intensidad alta y el último grupo entonces son los pacientes que no tienen las condiciones anteriores pero que yo les hice una escala de riesgo y me dieron en el caso para Colombia que tienen más del 10% de probabilidad a los 10 años de hacer un evento estos pacientes son el único grupo que se maneja con terapia de intensidad moderada desde el principio esta es la recomendación entonces Framingham calibrado para Colombia que es multiplicar por 0.75 y si tienen más del 10% utilizar intensidad aquí es moderada no es alta hay un grupito de pacientes que no pueden no cumplir con esto pero que tienen algo más que a mí me dice yo tengo que por eso esto es un error aquí en los pacientes que es por escala le utilizamos terapia de intensidad moderada si el paciente tiene un colesterol por encima entre 160 y 190 considerar de pronto darle estatinas aunque no me dé el 10% si hay historia familiar de eventos cardiovasculares recuerden que este factor de riesgo no está considerado en ninguna escala de riesgo y si tiene entre el 5 y el 10% yo debo buscar como cosas adicionales que me permitan tomar mejor esa decisión el gran problema con el uso de las estatinas es que definitivamente como cualquier medicamento tienen efectos adversos quienes parecen ser los más susceptibles a hacer efectos adversos por las estatinas pues obviamente aquellos pacientes más enfermos que tienen muchas enfermedades o tienen alteración de su función renal o hepática los pacientes que previamente habían mostrado intolerancia los que tienen historia de miopatía o tienen miopatías de otro origen paciente con una dermatomiositis o con alguna de esas miopatías congénitas obviamente yo voy a predecir que va a tener problemas con las estatinas los pacientes que tienen elevaciones no explicadas de la ALT más de 3 veces por alguna razón por enfermedad alcohólica o por este atopatitis no alcohólica del famoso Nats los que tomen medicamentos que puedan alterar el metabolismo de las estatinas y les quiero resaltar uno que es de uso muy común que es el verapamilo el verapamilo yo creo que de todos los antihipertensivos es el que trataríamos tratar de evitar con el que tiene más interacciones farmacológicas de todos los mayores de 75 años y por eso la recomendación vimos ahora es diferente los de la etnia asiática y hay que tener un poquito de cuidado con los pacientes que han tenido hemorragia intracraneana porque cuando vemos que si se baja demasiado el colesterol LDL sobre todo por debajo de 40 el riesgo es que algunos pacientes sobre todo de razas asiáticas pudieran hacer como efecto adverso una hemorragia intracraneana estos son los dos efectos francamente demostrados de las estatinas los demás sometidos a ensoyos clínicos de pronto con excepción de las cataratas en que si hay una tendencia a que se aumenten todos los otros son más chisme en realidad los estudios aparecen igual en el grupo placebo que en el grupo de estatinas son cuáles la aparición de nuevos casos de diabetes mellitus ese es el efecto más importante adverso de las estatinas y el segundo es la miopatía por estatinas que puede ser desde la rhabdomiolisis que es muy rara hasta elevaciones no sintomáticas de la cpk o lo más común mialgias asociadas a las estatinas sin elevación de la cpk lo que se hace es coger una balanza y decir vea estos son los riesgos estos son los posibles beneficios y de ahí sale el 7.5% o el 10% ese es el punto donde el beneficio de las estatinas supera al riesgo de hacer eventos adversos en un paciente con un síndrome metabólico que tiene obesidad ya tiene niveles alterados de glicemia en ayunas tiene elevación de otras o alteración de otras fracciones de los lípidos fuma es hipertenso es decir tiene mucho riesgo cardiovascular y es prediabético en esos pacientes a veces uno ve que la gente duda para mandarle estatina por temor a meterlo en ese grupo ya de diabéticos en ese grupo de pacientes todos pasan el 10% y es muy claro que es mayor el beneficio de la estatina que el riesgo que pudiera ocasionar volverlo diabético con la estatina como ya sabemos que el efecto de las estatinas es constante ya sabemos que cuánto se logra dependiendo de la dosis no hay necesidad de gastarle acierto al paciente perfil lipídico cada dos meses o cada tres meses la recomendación es cuando el paciente está estable una vez al año cada 12 meses y sobre todo en el primer en el grupo de mayer de 190 es el único grupo en que si se recomienda que usted verifique que si llegó a la meta porque a veces esos pacientes como la elevación es tan extrema a veces no llegamos a la reducción del 50% la razón más grande de yo hacer monitoreo de los lípidos es para verificar que mi paciente si esté adherente a la terapia y si no logra la respuesta terapéutica es lo primero que me debe preguntar ¿se está tomando la pastillita? o si no está adherente a los cambios en el estilo de vida si apareció una causa secundaria de nuevo o pensar pues más raro en la variabilidad individual ya dijimos que en nuestro medio la variabilidad es más al revés nosotros hiperrespondemos a las estatinas no se justifica y estas son recomendaciones fuertes hacer CPK de rutina a todos los pacientes solo el que tiene riesgo los que vimos anteriormente o el paciente que hace síntomas y lo mismo con los niveles de enzimas hepáticas no se justifica pedírselas a todos los pacientes solamente en el paciente que hace síntomas si se pone ectérico o hace anorexio esta recomendación es moderada y es medible en los niveles de la ALT sin embargo la guía colombiana no considera hacer aminotransferas basales antes de empezar estatinas a no ser que el paciente tenga antecedente de enfermedad hepática esta es la que les decía en aquellos pacientes que tienen niveles no muy altos de colesterol LDL de pronto vigilar que no nos vamos a pasar del límite de 40 por la posibilidad de producir enfermedad cerebrovascular hemorrágica ¿qué hacer si mi paciente hace síntomas? es decir si hace miopatía por estatinas lo primero que tengo que hacer es establecer es establecer una relación causal entre la estatina y los síntomas porque dolores los pueden dar muchísimas otras cosas que no son las estatinas la recomendación universal y acaba de salir hace un mes y medio una guía de la asociación europea de cardiología que evalúa la miopatía por estatinas y nos dice esto mismo lo primero lo primero que yo debo hacer es suspender la estatina y ver que los síntomas desaparezcan la miopatía por estatinas no es una secuela de por vida no es que queden así si usted quita la estatina se tiene que quitar el síntoma y ojo debe volver a aparecer cuando yo reinicio la estatina a veces lo que hacemos es que ya no reiniciamos ni la misma dosis ni la misma estatina sino que nos cambiamos a una molécula con menos posibilidades que sería la rosuvastatina que debemos evaluar además que no haya una causa diferente a ese síntoma o que agrave el síntoma de la estatina muchos pacientes en realidad pueden tener síntomas leves que no son molestos y pueden tomar la estatina sin problema eso no quiere decir que tengan más riesgo de hacer la la rhabdomiolisis en el tiempo los pacientes con hipotiroidismo no controlado los pacientes con falla renal o hepática este yo diría que es uno de los diagnósticos más usuales que nos confundimos la polimialgia reumática que es una forma de enfermedad reumatológica en pacientes de más de 60 años simula muchísimo los efectos que pudiera tener la estatina y no se quita cuando quitamos la estatina y se alivia milagrosamente con 5 miligramos de prednisone el déficit de vitamina D y los pacientes que tienen como habíamos dicho miopatías primarias de otro origen a veces ocurre que sobre todo en pacientes de edad están con la estatina aparecen dolores musculares no piensen que sea la estatina descarten que no tengan una dermatopolimiositis de origen paraneoplásico que puede ocurrir a esta edad dos casos puntuales el primero son los pacientes que tienen hipertilicidemia severas recuerden que cuando el paciente tiene hipertilicidemia por debajo de 500 yo lo que hago son ver si mi paciente pertenece a los cuatro grupos anteriores y si es así lo que le empiezo es una estatina las estatinas también sirven para los triglicéridos ¿cierto? y todavía más para los triglicéridos sirven el ejercicio y la terapia nutricional entonces si yo hago todas estas cosas y mi paciente con LDL aumentado voy a estar manejando simultáneamente los triglicéridos el problema de los triglicéridos cuando son sostenidamente por encima de 500 es el riesgo de la famosa pancreatitis esa pancreatitis parece tener un factor racial importante y en nuestro medio es bastante rara que se le pueda atribuir una pancreatitis solo a los triglicéridos elevados recuerden que ya dijimos que el paciente que tiene obstrucción biliar por cálculos tiene triglicéridos altos entonces ¿será que la pancreatitis es por los triglicéridos o es por uno de esos calculitos que se quedó allá? la gran mayoría de las veces se alivian es con la sepre y la sepre no sirve para los triglicéridos o se desencadena con las ingestas grandes de alcohol las pancreatitis en el guayabo generalmente no son por los triglicéridos sino efecto del alcohol entonces lo primero que yo debo hacer con un paciente que tiene triglicéridos por encima de 500 es repetirlos en circunstancias ideales de ayuno de no ingesta de alcohol etcétera etcétera y la gran mayoría de las veces logramos ver que ya no están por encima de 500 sino que están a niveles diferentes como siempre descartar una causa secundaria considerar hacerle al paciente el LDL medido recuerden que cuando mandamos el LDL en los laboratorios lo que hacen los laboratorios es hacer la famosa formulita de Friedewald que es colesterol total menos el HDL menos los triglicéridos sobre 5 eso lo hago yo sin cobrar y ellos cobran ese 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 cálculo se puede hacer medido no es muy usual que los laboratorios lo tengan por eso no todos lo ofrecen porque aunque la prueba no es muy costosa si es muy engorrosa desde el punto de vista de calibración y disminuir la variabilidad de la prueba si el LDL medido da alto yo que debo hacer pongale una estatina eso es lo que necesitamos si no está alto entonces hay que hacer una terapia dirigida a los triglicéridos que como ya dijimos los medicamentos que más funcionan son los fibratos con las consideraciones que dijimos lo ideal si usted piensa que su paciente después va a necesitar una estatina es ácido fenofíbrico fenofibrato que es el único que podemos combinar con seguridad este es un caso para que veamos la diferencia que existe en el enfoque que hacíamos con ATP3 al enfoque que hacemos ahora con las nuevas guías una mujer de 44 años que es diabética hace 5 está en tratamiento con metformina además de eso tiene hipertensión arterial y tiene microalbuminuria está tomando dos medicamentos antihipertensivos tiene historia familiar de diabetes pero no de enfermedad cardiovascular no fuma está con su presión arterial en metas tiene un índice de moso corporal para obesidad 2 tiene un LDL en 95 con un HDL en 38 y unos triglicéridos en 320 con una glicada que está más o menos en la meta en 7.2 ¿cierto? supongamos que estos triglicéridos pues yo ya se los repetí a mi paciente me siguen dando en un rango más o menos igual entonces si yo me voy a las guías de la ATP3 ellos me decían que ya primera prioridad es mirar el LDL que esté por debajo de 100 está en 95 entonces este paciente según la ATP3 no necesita una estatina lo segundo que mirábamos era los triglicéridos y si estaban por encima de 150 necesitaba un manejo con un fibrato entonces esta paciente posiblemente saldría por el ATP3 en nuestro consultorio medicada con un fibrato aquí ven ustedes pues esta es la calculadora de Framingham simplemente para mostrarles que no es la de ATP3 sino una que permite meter diabéticos o no diabéticos y saldría del consultorio con un fibrato con las guías nuevas recuerden esta paciente es de ese grupo de diabéticos que tienen un factor de riesgo adicional y como no tiene los triglicéridos persistentemente por encima de 500 debe salir medicada en primera instancia con una estatina en intensidad alta ese es un cambio muy grande en el enfoque que dan estas dos guías diferentes bueno de los otros medicamentos el problema es que la evidencia definitivamente no los apoya para iniciarlos como monoterapia entonces por eso la recomendación para todos ellos es no utilizarlos como primer nivel de tratamiento finalmente unos grupos problemáticos especiales y son esos pacientes y esto es algo pues nuevo y novedoso pero que va a llegar ya están entre nosotros y debemos conocer cómo es eso los pacientes con hipercolesterolemia familiar que tienen dislipidemia muy difíciles de manejar los pacientes con hipercolesterolemia refractaria que son aquellos pacientes que ya tuvieron eventos que yo quiero regar a una reducción del 50% y con las estatinas no lo logro o los pacientes que definitivamente no aguantan ninguna estatina y que tienen un riesgo muy alto yo tengo que hacer algo para bajarles el colesterol entonces con estos grupos ¿cuáles son las opciones? esto es para que recordemos los estigmas de la hipercolesterolemia familiares los antomas tendinosos los antelasmas el arco corneal precoz esto es normal después de los 65 de 30 años pero una persona de 30 años no es normal y este que es el signo patognomónico cuando lo encuentren que son los antelasmas lineares en el torso de las manos esto es patognomónico de hipercolesterolemia familiar entonces ¿qué hacer con estos pacientes? generalmente ya les di la dosis máxima de estatina lo primero es combinarles el S-etimib a la dosis alta de la estatina eso en algunos pacientes de ese segundo grupo de hipercolesterolemia refractarias lo logra pero en los de familiar definitivamente eso no es suficiente no es suficiente porque ya vimos que el efecto del S-etimib es moderado la aféresis de colesterol LDL es la única opción probada hoy para hipercolesterolemia familiar en su forma homocigótica que son pacientes que generalmente fallecen de enfermedad cardiovascular en la niñez o en la adolescencia entonces esos pacientes lo único que les sirve en la forma homocigótica es la aféresis estos otros dos grupos de medicamentos el Lomitapide y el Mipomersen parecían muy prometedores pero tienen un perfil de toxicidad hepática que los hace prohibitivos entonces por eso no han pasado la prueba del tiempo y no se utilizan de rutina estos otros que parecían muy atractivos los niveles de la colesterol estiltransferasa aumentan muchísimo los niveles de HDL muchísimo es 200 o 300% del nivel inicial pero este es el único que tiene un estudio finalizado hay otro en curso con otro medicamento pero mostró que los pacientes aunque les aumentaba el HDL en esa proporción se morían más de eventos cardiovasculares entonces no protege sino que antes aumenta el riesgo entonces nos queda esta última estrategia que es la que les voy a mostrar para terminar esta charla que es la que se viene ya está disponible entre nosotros y tenemos que conocerla porque es posible que muchos pacientes se beneficien son los anticuerpos contra esta proteína esta es una proteína que la produce el hígado y va a la circulación se llama la proteína convertasa SK9 ella lo que hace es que se une al receptor del colesterol LDL y a la molécula del LDL en el hepatocito y cuando las tres están juntas cuando está la PSK9 unida el receptor se protege y no se degrada y vuelve a salir a la superficie si no existe la proteína si no está perdón si está pegada a la proteína el receptor se destruye si no existe la proteína el receptor no se destruye y vuelve a la superficie entonces ¿cuál es la estrategia? lo que se encontró era que los pacientes que tenían niveles muy bajitos de la PCSK9 tenían niveles muy bajitos de colesterol LDL ¿por qué razón? porque sobreexpresaban el número de receptores LDL en sus células particularmente en el hepatocito entonces lo que se hace es crear unos medicamentos biológicos unos anticuerpos monoclonales que se unen a esta proteína y evitan que se pegue al receptor de LDL para que el receptor no se destruya y vuelva a salir a la superficie son medicamentos biológicos que se deben utilizar por vía parenteral es una inyección cada 15 días y tienen ya hay dos disponibles ya los dos están disponibles entre nosotros tienen estudios que muestran cómo disminuyen comparado con las dosis máximas de estatinas más se timide logran disminuciones mayores de ahí de los niveles y logran reducir los eventos cardiovasculares cosa que otros medicamentos no habían podido probar es decir después de las estatinas son los medicamentos más prometedores en el manejo de los pacientes con este tipo de disminuyentes si hay preguntas o hay todo oídos doctor buenas tardes la primera pregunta es en un paciente diabético las estatinas me podrían explicar el no control de su diabetes o sea tendría una indicación en ese caso de suspender la medicación para controlar la diabetes y la segunda opción es que muchas veces uno ve que con los pacientes dilipidémicos una vez controlados se retira la medicación por temporadas y entonces va en un va y vende ponga quite ponga y quite entonces acá hay una indicación para hacer la medicación pero hay alguna recomendación para retirarlos definitivamente muy buenas preguntas a ver la primera es definitivamente en el paciente que ya es diabético las estatinas no aumentan el no control de la diabetes es decir las estatinas no son hiperglicemiantes per se lo que hacen es algunos pasos metabólicos que pudieran favorecer el brinco de prediabetes a diabetes únicamente pero en un paciente diabético no hacen que el paciente no esté controlado es decir usted las puede ya utilizar a dosis plenas y eso no explica el no control es cierto lo que dice es que hay recomendaciones para empezarlas y más recomendaciones para parar las estatinas pero fíjense que las recomendaciones están muy dirigidas a pacientes en el que el factor de riesgo es no reversible es decir un paciente con un colesterol del LDL alto o que ya tuvo un evento cardiovascular esa reducción que yo tengo que lograr del LDL es de ahí para adelante es permanente es decir un error el más común que uno ve es que cuando llega el paciente unos meses después con los niveles del LDL muy buenos el médico le dice no suspendamos la estatina porque es que usted va muy bien obviamente al próximo control sin estatinas está donde empezamos y no hicimos nada a no ser que mi paciente haga cambios tan extremos en su vida que yo diga esto si repercute en un control permanente y sostenido de sus niveles de lípidos ese único cambio permanente en su vida se llama un bypass gástrico es el único paciente en que uno se lo puede quitar LDL por debajo de 40 no bájele la dosis porque si usted se las puso era porque está en uno de esos cuatro grupos si está en 40 entonces usted le baja la dosis la pone en intensidad moderada si estaba en alta bueno dos preguntas una sería en el contexto de un paciente diabético que tiene un LDL menor de 70 pero triglicéridos por encima de 500 en este caso sería mandarlo pues como ajustar el control de diabetes o iniciar inmediatamente terapia de los triglicéridos y la segunda sería no sé si fue que leí mal pero en el caso de un paciente diabético de 40 de 35 años y un LDL entre 70 y 190 la primera opción es moderada o alta intensidad porque creo que leí en la empecemos por la segunda todas son intensidad con intensidad alta paciente que tuvo evento cardiovascular el paciente que tiene LDL por encima de 190 que ya dijimos es porque se asimila que ya tenga lesiones y el diabético con factor de riesgo esos tres es intensidad alta desde el principio el único que se empieza con moderada es el que yo le hice una escala de Framingham calibrada y me dio riesgo alto esa es la otra la otra pregunta entonces suponemos que tu paciente sigue con triglicéridos altos tiene un LDL no muy alto y la indicación sería darle estatinas lo primero es que ya hicimos pues todo lo que dijimos tenemos el paciente controlado de su diabetes estamos seguros de que lo repetimos y dio así en esa forma si es así la recomendación es empiece estatinas en intensidad en intensidad alta a veces yo particularmente si tengo la precaución cuando el LDL está muy cerquita de eso es de pronto empezando en intensidad alta y no media porque de pronto ya lo que hago es meter el paciente por debajo de 40 ¿cierto? y ya yo hago una nueva revisión si a pesar de la estatina sigue con triglicéridos por encima de 500 entonces le adiciono fenofibrato para lograr jubilatos netos pero si empezar con la estatina está bien doctor una pregunta en los pacientes en los que venían tratados con las indicaciones de la TP3 y uno viene y hace digamos una revaluación del riesgo cardiovascular no son diabéticos pero son hipertensos pero el riesgo cardiovascular les da bajo ¿habría indicación de suspenderla o se continuaría? a ver la idea con estas nuevas guías es que antes va a pasar lo contrario son más los pacientes que vamos a meter en estatinas que los que vamos a quitar entonces es más probable el caso contrario si tú vas a revalorar el riesgo lo que tienes que ojalá es revalorarlo con lo que se hizo inicialmente porque si yo le meto el perfil lipídico de mi paciente hoy tomando estatinas pues obviamente me va a dar un riesgo más bajito ¿cierto? entonces eso es importante tenerlo en cuenta pero es una situación que como te digo generalmente es al contrario doctor una pregunta telepresencial ¿al cuánto tiempo de suspendidas las estatinas espera que mejore el dolor muscular? usualmente mejoran en 1 a 2 semanas el dolor muscular al suspender la estatina a veces veo unos pacientes que se pueden demorar hasta 2 meses pero lo usual es que en 1 a 2 semanas el dolor debe desaparecer bueno muchísimas gracias gracias Continuamos Nuestra jornada de hoy con el Dr. Ignacio Tobón, profesor de la Facultad de Medicina, quien nos va a hablar de enfermedad arterial obstructiva crónica. Bienvenido, Dr. Tobón. Él es otro profesor antiguo de este semillero que nos ha acompañado varias oportunidades. Le damos las gracias de antemano por su participación. Muy bien. Bueno, el tema que me compete en parte ya ha sido resuelto por Juan Manuel. O sea, que en la parte de los lípidos no nos vamos a meter para que tengamos tiempo de pronto discutir dos o tres cosas al respecto. Muy bien. Empezamos con una historia clínica porque nos ayuda mucho. Este es un paciente que vimos hace unos tres o cuatro meses. Ustedes ven la historia, 62 años, casado, cotero. Es quien tenía su EPS. Es un paciente dilipidémico, no recibía tratamiento, hipertenso, diagnosticado hace más o menos 10 años. Ahí vemos 20 miligramos de enalapril. Él era un paciente poco adherente, un fumador pesado, 20 cigarrillos del día durante 40 años. Él consultó básicamente por un dolor intenso en la pantorrilla izquierda, el cual se le desencadenó súbitamente y solo le permitía caminar unos pocos metros. Hablando un poquito con él, la historia, él nos refería que más o menos seis meses antes de estos síntomas, el motivo de consulta, presentaba dolor tipo claudicación en la pantorrilla derecha, la cual le hacía tener la marcha a las cinco cuadras, pero no consultó por ello. Él consultó básicamente por el dolor intenso que le hizo detener la marcha y que fue continuo a pesar de estar en reposo y que el paciente toleró hasta como 10 o 12 días hasta cuando fue a la consulta. Hay otras cosas interesantes, es que él reportaba disminución de la temperatura cuando él se acostaba, que el pie derecho era más frío que el del otro lado, lo cual pudimos corroborar en el examen físico. En la región del sistema de este paciente, lo más como importante es tres meses de evolución de un dolor tipo chuzo en el hemitoras izquierdo, cuando estaba caminando, no siempre desencadenado por la marcha y el cual disminuía cuando el paciente estaba en reposo. Esa es la historia de este paciente, un paciente, como le digo, que vimos hace unos tres meses. Entonces, con base en esto vamos a hacer un repaso del esmártel y al final hay unas, les tengo cuatro o cinco preguntitas que creo que están sumamente fáciles para responder. No es como las preguntas que hacía uno cuando ustedes estaban en semilogio o en medicina interna, sino que ya es para nosotros los médicos. Bien, como ustedes ven ahí, la esmártel, la glucosidad crónica es más frecuente de la que nosotros pensamos. En los pacientes en la séptima década de la vida o en la sexta década es casi el 20%, imagínense ustedes. ¿Qué pasa? Que muchos de estos pacientes no tienen la verdadera claudicación, no claudican, ya sea porque no caminan mucho o porque su enfermedad no está avanzada. Y ahí veremos que el examen físico es supremamente importante. Solamente una tercera parte de estos pacientes pueden ser sintomáticos cuando hacemos un interrogatorio bien dirigido. Y muchas veces tenemos la gran dificultad que estas personas, por encima de los 60 o 70 años, tienen en forma asociada enfermedades degenerativas. Por eso el interrogatorio a veces nos puede confundir y el examen físico nos va a completar la enfermedad. Si es una enfermedad de la glucosidad crónica pura o si tiene una enfermedad degenerativa que frecuentemente aparece. Ahorita les mostraré una fotito de un paciente con artrosis que nos enseñó mucho. Como cosa interesante, el esquema crítica es menos del 4% de las personas mayores de 60 años. Pero si el paciente no tiene un cuidado adecuado de su enfermedad, este esquema crítica con seguridad va a parecer mucho mejor, con mayor frecuencia como podemos ver. Y si el paciente tiene diabetes mellitus, no hay ninguna duda que esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia, a menor edad y probablemente con mayores complicaciones. Casi que podemos decir que cigarrillo y diabetes son dos explosivos supremamente graves para utilizarlo. Otra cosa que es supremamente importante también es tener en la cuenta que no consideremos solamente la enfermedad de la glucosidad crónica como una sola. Tenemos lechos arteriales por todas partes. Entonces muchas veces la enfermedad arterial solamente nos está diciendo, usted está claudicando, tiene enfermedad de sus arterias de las piernas, pero mucho ojo. Que probablemente tiene en el corazón y en el lecho cerebrovascular. Por eso tanto el interrogatorio como el examen físico son supremamente importantes en la detección de este tipo de enfermedades. ¿Por qué es interesante eso? Se considera que los pacientes que tienen enfermedad por debajo del ligamento inguinal, en el mar de la glucosidad crónica, si a eso le hacemos una tamización, si se pudiera hacer eso, de su lecho vascular coronario, el 50% de estas personas tienen enfermedad coronaria. Muchas veces su clínica, podríamos decir, les dice no manifiesta. Por tanto, si logramos hacer un diagnóstico precoz y evaluar los factores de riesgo, probablemente disminuimos de forma importante la progresión de esta grave enfermedad. No se nos olvide eso. Y también recordar que el paciente fumador tiene otras enfermedades que a veces se nos pueden colar, como son el cáncer de vejiga, el cáncer de células renales, o el cáncer pulmonar y la POC, que a veces se nos olvidan. Podemos ver aquí que la mayor parte de estos pacientes son asintomáticos. Un 25% apenas tienen síntomas. Y lo interesante de esto es que a los 5 años, dentro de la evolución natural de estos pacientes, el 80% están con su enfermedad muy estable, si nosotros lo logramos coger a tiempo. Por tanto, el diagnóstico precoz, como decíamos ahora, es supremamente importante para evitar las complicaciones que podemos ver acá, que es la pérdida de las extremidades. Entonces, recordar eso, que el 80% de los pacientes con enfermedad de la evolución crónica, con un buen manejo, están asintomáticos y sin complicaciones a 5 años. Por tanto, hacer el diagnóstico a tiempo, no hay ninguna duda que se debe hacer. El doctor O'Fan ya le mostró los factores de riesgo, pero miren ustedes que el principal de todos es el tabaquismo y la diabetes. No se nos vaya a olvidar eso. Miren ustedes, la hipercolesterolemia está casi cruzando, llegando a la unidad. Casi que podíamos decir que no es tan importante la hipercolesterolemia como lo es en las arterias coronarias. Entonces, teniendo las arterias, las mismas capas, elástica, íntima, medias, etcétera y adventicia, algo tienen que tener las arterias coronarias para que la enfermedad sea más prevalente en los pacientes con dislipidemia que la dislipidemia en los pacientes con enfermedad arterial o cruzada periférica. En el año 91 hicimos este estudio para evaluar los factores de riesgo con base en pletimografías. Y miren ustedes que no hay ninguna duda, tenemos el comparado con el estudio en Inglaterra, que el tabaquismo es el principal factor de riesgo. Dos palabritas, lo que habla el doctor Juan Manuel ahora, como que era importante con respecto al LDL. Todos sabemos que el LDL cuando está circulando no oxidado no hace ningún daño. El problema es cuando este se oxida y va a pasar a su endotelio. Para él oxidarse y pasar a su endotelio e interactuar con las células del músculo liso y con el leucocito. Debe tener receptores. Entonces miren que utilizamos las astatinas desde la alobastatina, etcétera, hasta la rosobastatina en dosisalas. Y muchos pacientes con estos medicamentos nos hacen infarto de miocardio o progresión de su enfermedad. Es porque no se nos puede olvidar que en todos estos pasos existen alteraciones genéticas en ellos. En las LDL pueden tener hasta 200 alteraciones en los receptores. O sea, polimorfismos que pueden hacer que, a pesar de que ellos estén bajitas, se pueden oxidar y hacerse manifieste la enfermedad con valores bajos de LDL. No hay ninguna duda, no nos vamos a moderar mucho en esto, porque todos sabemos que el tabaquismo en la enfermedad de la leucocidad crónica, es decir, en los dos gráficos que les mostré, no hay ninguna duda. Que el paciente que no fume y el que fume, si se comparan, no hay ninguna duda que hay una relación más o menos entre 4 y 6 veces del desarrollo de la enfermedad periférica arterial. Muy interesante es que las personas que dejan de fumar y que tienen un buen control metabólico, la enfermedad se estabiliza grandemente y el paciente mejora la distancia o aumenta la distancia de claudicación. Está claramente demostrado. Y cosas importantes que podemos ver es, al suspender el cigarrillo el paciente, por eso nosotros tenemos, aunque ya empezamos a hablar de los factores de riesgo, no empezamos a hablar de una vez del tratamiento, sino que empezamos a mezclar, mejor dicho. Porque quiero que veamos la importancia. El paciente que fuma, cualquier fármaco dependencia, es superante y difícil controlarla. Y el tabaquismo es una de ellas. Por tanto, debemos hacer una empatía grande con el paciente y muchas veces llevarlo a un grupo interdisciplinario o transdisciplinario para si deja el tabaquismo. Porque miren ustedes, si deja el cigarrillo, aumenta la distancia de claudicación. No hay ninguna duda. Mejoran los síntomas. Por eso ya es imposible hacer estudios comparativos, doble ciego entre el paciente que fuma y no fuma, y hacer ejercicio. No es ético en este momento. Pero si al tabaquismo se suma esta enfermedad, la diabetes, lo cual nos hablan ahorita y nos vamos a demorar, es que los diabéticos tienen aterosclerosis más precoz. Comprometen arterias más frecuentemente las que están por debajo de la rodilla, que son más difíciles de hacer revascularización en ellas. Fuera de ello, los diabéticos, después de un tiempo de evolución, más de 10 años, ya tienen la neuropatía diabética, ya sea sensitiva, motora y autonómica, que a veces se nos olvida. Los pacientes diabéticos con el tiempo pierden la sudoración en sus pies. Por tanto, los pies son más secos. Y una vez, desde el punto de vista de manejo, una de las cosas que debemos evitar a toda costa es el paciente diabético evitar secarle los pies utilizando talcos. Más bien, utilizar cremas hidratantes. Y una de ellas, que es la más barata, porque nuestros pacientes no tienen para comprar todas las drogas costosas, es la vaselina. Podemos ver aquí en esta diapositiva que la amputación, el diabético tiene cuatro veces más posibilidades de amputación que el no diabético cuando hacemos una comparación como cabeza a cabeza. Y que el pronóstico, como les decía ahora, sumando esas dos, tabaquismo y diabetes, no hay ninguna duda, aumenta el riesgo de las amputaciones. Usted verá ahí la referencia acá. En un estudio casi de 900 pacientes con enfermedad arterial o cruzada crónica, miren, enfermedad arterial coronaria, 70%. Yo creo que este estudio nunca se vuelve a repetir porque fue con base en estudios invasivos, en arteriografías. Y he encontrado lesiones desde el 20% de la enfermedad coronaria, por eso decían que hasta el 70% de sus pacientes tenían enfermedad coronaria. Miren, estos pacientes, a los 7 años, el 34% de mortalidad. Un evento cardiovascular, a los 5 años, del 25%. Y una cosa muy importante que todos podemos hacer en nuestra consulta es el índice de tobillo-brazo. Ahorita les voy a mostrar un grafiquito de un estudio que realizamos hace como 10 o 12 años ya, que se llama el estudio Ágata, que mostró la importancia de la evaluación del índice de tobillo-brazo en los pacientes con factores de riesgo. Y el índice de tobillo-brazo bajito predice la mortalidad cardiovascular. La disminución del índice de tobillo-brazo de un 10% aumenta los eventos cardiovasculares. Ahí ven ustedes casi en un 8%. Por lo tanto, no hay ningún lado que debemos hacer un seguimiento. ¿Y de qué se mueren todos los pacientes con enfermedad arterial periférica crónica, lo que decíamos ahora? El 3% tiene incidencia de infarto agudo en el lugar. Si ven un ejemplo de ustedes. Y el otro, el 10% de enfermedad cerebrovascular y el 10% de otros eventos vasculares. Y el otro, podemos decir, el 20% de las causas de las cuales conversamos ahora. EPOC, cáncer de vejiga, de riñón, pulmón, etc. Bueno, algo que no se haya pensado mucho pero que en los últimos reportes de los estudios salen es lo que es la función renal y presentación de la enfermedad arterial periférica. A medida que la tasa de deslización glomerular se hace más baja, se va a presentar la enfermedad más grave arterial periférica. Miren ustedes, por ejemplo, el dolor de decúbito, cuando el paciente tiene la tasa de deslización glomerular mayor de 60 mililitros por minuto, solo el 9% de los pacientes se presentan allí. Pero si esta tasa y el 20%, fíjense ustedes, si nos vamos hacia la derecha de la diapositiva, a la izquierda, a la derecha, sí, miramos que estos valores se van multiplicando casi o duplicando. Y por ejemplo, miren ustedes en el último, a la derecha, cuando la depuración de creatinina está menos del 30%, el 30% de los pacientes consultan por dolor en decúbito y el 50% por gangrena. Entonces, miren la importancia de hacer una evaluación completa del paciente, no solamente lo que decía Juan ahorita en la conveniencia de él, tenemos que hacer fuera de los perfiles lipídicos, estos pacientes son hipertensos, son diabéticos, hagámonos depuración de creatinina, que ya hay también tablas que se las encuentran en internet para hacer el cálculo y es supremamente fácil. Vamos a entrar en detalle en lo que es la parte más simple para todos nosotros, que es la clasificación que ustedes conocen desde hace mucho tiempo, que la conocimos nosotros desde cuando estudiamos medicina y yo he visto mucho con los estudiantes que esta es la más práctica para todos nosotros los médicos, les voy a mostrar ahorita otra que es un poquito más complicada, pero esta, no hay ninguna duda, ustedes recuerdan la historia del paciente que les presenté, ¿qué creen en esta clasificación de Fontaine, en qué estadio estaría? Es un paciente que tenía dolor en decúbito, o sea, que se tenía que sentar por la noche por el dolor. Bueno, esa pregunta está al final, pero la podemos resolver porque la idea es que nos queden las cosas claras, está en un estado 3 de Fontaine, un paciente que claudicaba las seis cuadras, o sea, que tenía un estado 2 de Fontaine, 2 a A, pero cuando él tuvo ese dolor súbito, que solo le permitía caminar poquitos pasos y durante la noche se tenía que sentar por el dolor, es un estado 3 de Fontaine. Para no confundirse con esta clasificación que es, aparece en muchas partes, que es la clasificación de Rutherford. Él la cataloga en categorías. Yo diría que él hizo esto, los gringos son muy dados a que aparezcan los epónimos de ellos en enfermedades o en clasificaciones. Bien saben ustedes que la enfermedad de Berger, ay, casualmente ahora le muestro un paciente con eso, fue descrita por los gemelos Finibarter en Holanda, pero que eso, Berger, en el año 1908, él describió la parte patológica y entonces se asignó la enfermedad como si fuese de él y siendo los holandeses. Lo mismo está pasando con esta clasificación de Rutherford. Él la complica un poquitico, por tanto, no creo que valga la pena hacer esta clasificación para ustedes si quieren mírenla, pero como les digo, lo más importante en nuestra historia clínica es que como hoy vemos, hoy yo veo un paciente y la EPS mañana lo veo otro y la historia clínica debemos poner siempre enfermedad arterial de la educación clínica en qué estadio está. Como cuando nosotros evaluamos un paciente en falla cardíaca para que le pongamos siempre la clasificación de la NYH. No me demoro mucho porque estoy hablando con médicos ya expertos, pero cositas muy puntuales que no me los pueden olvidar y son estas. Gracias.